Vamos a reactivar la mesa, la vamos a convocar para el 4 de noviembre a las 9 de la mañana junto con la Ministra y la Defensoría del Congreso de Estad, Doctorita Luna. Es importante que esté en la OIT y vamos a trabajar por esta oportunidad histórica que nos da a este gobierno de cumplir con los derechos al movimiento sindical. Muchísimas gracias y va a ser en la unidad para las víctimas. Entonces les voy a convocar y dar las garantías para que no puedan estar ahí. Muchísimas gracias.